El presidente municipal del municipio de Chilón, Leonardo Rafael Guirado Aguilar, hizo extensiva la invitación a los habitantes de los diferentes municipios de la comarca Chepaneca a que asistan a la feria que año con año se realiza en honor a San Juan Nepomuceno. Detalló que el festejo empieza el día 12 de mayo con escaramuzas, charras, en donde estará presente la representatividad de charros de Campeche, Yucatán, Tabasco, entre otros estados de la República. Les invito a los municipios de la comarca Chepaneca en general, a sus habitantes, a la gran feria que como es tradicional, año con año, se lleva a cabo en el municipio amigo, que es Chilón, que comienza por ejemplo el día 12 con escaramuzas, charras, en donde estarán presentes pues bellas amazonas a caballos y hombres de pelo en pecho también ahí, en sus caballos, Dios. El día en donde estará presente la representatividad de charros de Campeche, de Yucatán, de Tabasco y de otros estados de la República. Inicia la feria el día 13 con su folclor, con su tradición, con su cultura, con carros alegóricos. La feria arranca el día 13 con su folclor, cultura y carros alegóricos. El día 15 se presentan calibre 50, luchadores de la AAA y voladores de Papantla. El día 14 continúa, el día 15 con la presencia de calibre 50, los voladores de Papantla, peleadores de la AAA, luchadores, perdón, un boxeo estelar entre amigos camarógrafos, que espero que se den en buena ley de manera amistosa. Estos invitados están a la tradicional feria de mayo, en honor a San Juan de Pomoceno. Chilón es un pueblo hospitalario, pueden estar, están en Puerto Seguro, lo reciben con los brazos abiertos. Chilón es un pueblo hospitalario, es Puerto Seguro y los espera con los brazos abiertos, indicó el alcalde. El también presidente de la Fundación Chiapas Verde AC, dio a conocer que se tiene contemplado para el mes de julio, la creación del segundo comedor popular Chiapas Verde, San Cristóbal de las Casas, a unos pasos del Hospital de las Culturas. Tenemos contemplado, en julio tal vez, la creación del segundo comedor popular Chiapas Verde, en la ciudad de San Cristóbal, a unos pasos del Hospital de las Culturas. Sabemos que la mayoría de la gente que concurre en ese hospital, en donde hay gente preparada, con conocimientos en materia de salud, y el equipo, pues tal vez no es necesario, pero hay tecnología de punta, es concurrido por gente de muy bajos recursos, porque de la zona alta para abajo y la selva concurren ahí, y esos son la mayoría de los municipios, o ahí está comprendido esta región, la mayoría de los municipios que están comprendidos, entre los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano. Desde San Cristóbal de las Casas, para Jadar Informativo, Alma López.